Muy buenas a todos, dos días después del final de Tour de Francia 2024, aquí os traigo el análisis y ranking del rendimiento y la actuación de los 22 equipos que participaron en el mismo, de los suspensos a los sobresalientes. Valoraremos si han cumplido los objetivos que tenían propuestos, si han alcanzado las expectativas que se tenían de cada uno y cómo han rendido en la general las escapadas o en cuanto a la victoria de etapa. Muchísimas gracias por el apoyo en mi vuelta, antes del 1 de agosto, fecha de apertura del mercado ciclista, muy probablemente tengáis en el canal dos vídeos repasando equipo a equipo todos los movimientos habidos y por venir y los rumores. No os olvidéis de poner vuestros rankings o opiniones en comentarios y vamos con el vídeo. Empezamos nuestro repaso con tres equipos franceses que voy a colocar directamente como claros suspensos, Decathlon a G2R, Groupama FDG y Cofidis. El Decathlon traía a un Félix Gall con la aspiración de llegar al top 5 tras su gran sorpresa el año pasado, pero se ha quedado lejísimos, decimocuarto en la general tras hundirse en las últimas etapas. Decepción total. Además de apoyar al austriaco, del Decathlon esperábamos algo de protagonismo en las fugas. Armirail estuvo por delante en muchas etapas pero nunca tuvo las piernas. Godón y Pardón se fugaron un par de días con un décimo puesto del primero en la Barcelonet. Y mejor no hablemos del campeón francés, Paul Lapeira. Atacó en la fiesta nacional de Francia, La Bastilla, y explotó un minuto después. Ahí su contribución. En los sprints y con el apoyo de Olina Essen y Lapeira, Sam Bennett obtuvo tres top 10 antes de abandonar, con el cuarto en Nimes como mejor resultado. Una pena que este equipo no haya podido dar continuidad en julio a su grande 2024. El siguiente es el Cofidis, que tenía imposible repetir las dos victorias de la pasada edición. A Guijón Martín se le notaba un dado desconectado de la general al inicio, pero gracias a un par de fugas, consiguió remontar puestos para finalizar el último tercero en su último tour con el Cofidis, el mejor entre los franceses. Varlan Cocard lo intentó en los sprints y su mejor resultado fue un séptimo, siendo sacado de punto por su lanzador Axel Zangley en la llegada que mejor le venía, Colombay. A menos Cocard repitió 3-0 en la clasificación de la regularidad, peleando mucho los sprints intermedios. Tenemos dos top 10s de Sangley y Alegaert, un Simon Guesque que no mostró nada de nada, al igual que un Jesús Herrada que abandonó por enfermedad en la 13ª etapa, dos días después del adiós de Alexis Renard y un Johnny Zaguirre que llegó a la Grand Boucle con una costilla rota de Suiza. Muy gris el Tour del Cofidis, que ha acabado con críticas de McTain a las pesadas Bicisluc y entre medias violas críticas del manager Basseg a Sangle, que se marcha al Bisma. El tercer suspenso le corresponde a Grupa Mane de G, el equipo del quiero y no puedo que quedó mejor representado en la etapa 17, con sus 5 mejores ciclistas en la fuga y el mejor a cabo 16º. Fueron muchas las etapas en las que vimos delante a Valentin Madouin, Romain Gregoire, David Godot o Quentin Pacher, al que vi bastante bien y logró el mejor resultado para el equipo siendo tercero en la segunda etapa. Godot se olvidó de la general y le vi fuerte en la jornada de Grava y en un par de montaña, pero sin resultado alguno. La participación de Kun se limitó a prepararse para los Juegos Olímpicos, siendo décimo en la primera crono tras oferir un problema mecánico. Uno que sí aprueba es Clément Gousseau. Poco esperanza tenía en él en los sprints y oye, el buscarse la vida y quedar séptimo en Pau se celebra. Y bueno, había dudas con la inclusión de Lenny Martínez en la alineación, rompiendo su plan de acudir a la vuelta, y se confirmaron rápidamente. Vivió en el grupeto día sí, día también, hasta que no era posible esa opción, siendo un décimo en la crono del domingo. Y es el turno ahora de Leneos Granadiers, que empezaba a su turno de Francia con un líder destacado, dos líderes menores y un líder con un papel libre, según Laurens de Plus. Pues el primero, Carlos Rodríguez, fue de más a menos y acabó pidiéndole ahora en la tercera semana, la que mejor le vino el año pasado. De quinto a séptimo en la general, importante regresión. Los dos líderes menores se vieron afectados a mitad de camino por la enfermedad y el COVID, respectivamente. Egan Bernal y Graeme Thomas. Novió al colombiano en toda la carrera y el galés se metiendo a sus escapadas y ale. El que más lejos llegaba en montaña, junto a Carlos, era de Plus, que llegó a ser cuarto en la etapa y décimoquinto en la general. Bien por él. Y el líder, con un papel libre, era Tom Pitcock, al que se le escapó la victoria en la etapa de Grava y a los tres días dijo adiós por COVID. Sumamos a esto un Castro viejo, que estuvo a un nivel muy inferior al año pasado, un Ben Turner, al que solo trajeron para encabezar al bloque en las etapas llanas, y un Mihal Kiatowski, muy activo, en la segunda mitad de Tour y la campena Aerts le virló un triunfo parcial. Ni de Cazlón ni Krupama. El peor equipo de este Tour de Francia es el Ineos. Y finalizamos el bloque de los suspensos con el Red Bull Bora, una alineación de mucho nivel que se vio duramente golpeada por los abandonos a mitad de Tour de Alexander Vlasov, al que nunca se le debería haber dejado volver a subirse a la bici tras su caída en la novena etapa, y del líder Primoz Roglic. Si bien el esloveno no estaba para ganar su primer Tour de Francia, la pelea por el podio con el BN Poel pintaba apasionante hasta que la maldita etapa 12 le condenó, abandonando el día después. No tiene suerte Roglic en la Gran Buclé. Había llegado el momento de recomponerse para el Bora mediante las escapadas, aunque en la alta montaña solo podía destacar Jay Hindley. El australiano contó con el apoyo de sus compañeros, especialmente de Bob Jungles y Mateo Sobrero, pero no estuvo al nivel de los otros escaladores cazatapas. Un octavo puesto fue su mejor resultado, con Danny Van Poppel décimo en el único sprint que pudo disputar. Llegamos a los aprobados con el del Lidl Trek, que es más bien un 4'95 que el profesor te acaba poniendo un 5 por pena. Sin uno de sus líderes, en la salida, Tao Geoggenhardt, y prende al otro, Matt Spedersen a las primeras de cambio tras una caída en la que tuvo cero culpa, Giulio Ciccone debe dar la cara por el equipo. En vez de optar por los tipos parciales y el mayor de lunares rojos, el italiano optó por algrarse a la general, pasando desapercibido y perdiendo el top 10 en la crono final ante Buitrago. El mejor del líder fue Jasper Stuyben, que se quedó con la mira en los labios en la etapa de grava y también estuvo super fuerte en la de Pau y en la última etapa en línea subiendo montañas como si fuera un escalador más. Del resto del equipo tenemos la mucha presencia en escapadas de Julian Bernard, la buena labor que hizo Ryan Gibbons, sustituyendo a Peterson con tres top 10s, un cuarto puesto de Tom Scudins en la etapa 18, encabezando al grupo perseguidor y el papel de Verona como último ayudante de Ciccone. Otro equipo que aprueba sin mucho a su protagonismo es el Bahrain Victorius. Santiago Buitrago peleó mucho por el top 10 de la general con Ciccone, aunque no se les viera nunca en pantalla. Al final logró su objetivo gracias a una gran crono final, pero el colombiano no es en absoluto responsable de la nota del Bahrain, como tampoco lo son el sprinter Phil Bauhaus y su lanzador Nicky Assant. Los alemanes conformaron un buen dúo, con Bauhaus sumando cinco top 10s y siendo segundo en la última llegada masiva y su compatriota Arndt quinto en Pau. Una pena el abandono de Peugeot Bilbao por enfermedad que se veía que no podía más justo cuando llegaba a su terrero. Otro que estuvo enfermo fue Goud Puls, que se mantuvo en carrera y pudo ser octavo en la etapa 17 mediante una escapada, Jack Haig también se metió en dos fugas, pero nada de nada, se sabe que Matty Mohorich estuvo en el Tour porque todos los días pasaba por el condo de firmas y Fred Wright llegó fuera de control en la décima etapa, lastrado también por algún virus. Entre los aprobados también tenemos a tres equipos que lograron su objetivo en la primera semana pero se les hizo a largo el Tour, Arkea, Astana y Desemefrimerich. La escuadrana irlandesa realizó una primera etapa maravillosa justificando su presencia y tuvo algún destello muy pero que muy ocasional en el resto. Fueron los más listos y los más fuertes en la jornada inaugural con el doblete de un sobrado Frank van den Broek y Romain Bardet, portador por un día del primer maillot amarillo. En el resto de etapas de montaña intentaron en alguna contrafuga con los dos ya mencionados, un Warren Van Gill que no ha ido para mucho y Oscar Nonley, que fue quinto en su pres de Gouli. En cuanto al contingente para los sprints, Fabio Jakobsen sufrió muchísimo en todas las subidas desde la primera etapa hasta la decimosegunda, en la que tuvo que decir adiós porque no podía más. Pudo participar en dos sprints masivos con la ayuda de Welten, Ekhoff y Degenkolb, quedando quinto y séptimo, posición que el veterano alemán repitió en la décima jornada. El siguiente es el Astana, que venía al Tour de Francia con un único objetivo, conseguir la 35ª victoria de etapa de Mark Cavendish en el Tour de Francia, y a pesar de que pintaba muy mal en la primera etapa, con vómitos incluidos de Cav y el abandono por problemas gastrointestinales de Gazzoli, cuatro días después logró su objetivo en Saint-Bourg-Bas. Sobrada victoria del británico, felicitado por todos sus rivales. En el resto de sprints, el de la isla alemán no volvió a meterse en el top 10, siendo relegado en la decimosegunda etapa que inicialmente había finalizado quinto. El Astana solo pudo rascar un par más de puestos de honor, con tejada quinto y octavo en el segundo y último día, un sexto de Lutsenko el día de Grava y un octavo de Valerini en la primera sprints. Más de sí, no podía dar el equipo con los abandonos de Morkov, Fedorov y el Pepe Lutsenko, que no es que brillase mucho. La meta era llegar a Niza, y mediante exagerados trascoches y cuestionables tiempos de ascensión, Cavendish y sus tres cuederos completaron el Tour de Francia. Aprobado, y vamos con el siguiente equipo, que es el mejor World Tour francés, el Arkea B&B Hotels, que consiguió la primera victoria del equipo en la Gran Buclé gracias a una excelsa segunda etapa a manos de Kevin Boquelin, con Cristian Rodríguez jugando a pel clave y finalizando a cuarto. A ambos no volvimos a verles mucho, salvo por la primera Gran Crono de Boquelin, sexto, y el aguante de Cristian en alta y penúltima etapa. Dos con valoraciones diferentes en este Tour son un Clément Champuzin flojillo en las escapadas, y un Raúlgo hacia pierna que completó un sólido debut del que se enteró días antes del inicio, dando buena presencia en escapadas y apoyando al máximo a sus compañeros. De quienes no tenemos mucho bueno que decir es del bloque del sprint. Quizás un Luka Mozato con libertad en alguna llegada habría conseguido algún mejor resultado que Arnaud de Mar, pero no fue el caso. El francés fue séptimo en dos ocasiones, y justo el día que estuvo en disposición de pelear por la victoria, acabó tercero, pero fue relegado por empujar contra las vallas a Van Aert. Y el pobre Capió acabó con varias lesiones tras su incidente con Van Gils. Damos paso a la siguiente categoría, bien, con el Jekka Lula. Simon Yates empezó muy flojo, pero acabó el Tour bastante fuerte, segundo y tercero en Super The Bulli e Isola 2000, gracias a sus escapadas que le permitieron ascender hasta la decimosegunda posición en el general, 8 puestos por debajo de la edición 2023. Su mejor escudero, Chris Harper, tuvo que abandonar por Covid justo antes de las jornadas clave. Dylan Gronewegen levantó los brazos por sexta vez en el Tour en la sexta etapa, cumpliendo su objetivo, aunque solo obtuvo tres top tens más en el resto de sprints, viéndose encerrado en algunas llegadas y en otras en las que su estren compuesto por Medgev, Reinders, Darbridge o Matthews perdía la tan necesaria cohesión e impedía que el campeón irlandés pudiese disputar la victoria. El caza de etapas australiano buscó sus propias oportunidades en varias ocasiones, aunque solo pudo rascar dos top tens, con Jules Jensen estando activo delante del pelotón en hasta cinco jornadas. Otros tres con una calificación de bien son tres de los cuatro pro-teams invitados, Israel Premier Tech, Loto Destiny y 1X. Empezamos por este último, que si bien no obtuvo su deseada victoria de etapa, tuvo una muy buena presencia en carrera. El MVP indiscutible es Jonas Abrahamson, segundo a la segunda etapa, mayor de la montaña y regularidad durante varios días y aún ni presente en las fugas de las dos primeras semanas del Tour, aunque el supercombativo cayó en manos de Carapaz. Magnus Kort y Tobias Johannesson también se marcharon por delante muchos días, aunque sus escapadas no llegaron a buen puerto por la ambición de Pogacar y compañía. Ambos también han estado entre los muy combativos y cazaron algún puestillo de honor, con mención especial a Tobias, que tuvo una fea caída en la decimoctava etapa pero no se rindió y lo intentó en la penúltima. El debutante Kulset tuvo que luchar contra caídas y enfermedades pero peleó. Y en los sprints, el 1X demostró contar con uno de los mejores trenes, Tiller, Abrahamson y Warenskold, a pesar de que no vi tan brillante a este último. Dos terceros puestos y cuatro top ocho, la de Sandr Kristoff, está bastante bien para sus 67 años. El siguiente es el Loto Destiny. Menos mal que Víctor Campenaers logró su primera victoria en el Tour de Francia en la decimoctava etapa frente a Bercher y Kiatowski. Estaba obsesionado con ella desde diciembre y ha salvado el Tour del Loto, con uno de los momentos más emotivos de esta edición de la Ronda Gala. La primera semana del equipo belga fue bastante bien, aunque con las oportunidades perdidas, gracias a múltiples top 5 de Campenaers en la primera de la Crono, Van Gils el primer día y Arnaudder y en los sprints, aunque de haber arrancado un poquito antes en la etapa 8, era suya. Su inexperiencia y la pérdida de la rueda de Beulens en muchas llegadas masivas condenaron al campeón belga. El equipo estuvo bastante desaparecido en la segunda y tercera semana, salvo por la ya sabida victoria de Campy y el buen papel colectivo en la decimotercera etapa, con Van Moor, Campy y Van Gils, aunque éste quedase ensombrecido por el suceso de este último hincapió que impidió a Delia esprintar. Van Moor lo intentó muchos días, pero no tuvo nada de suerte. Van Gils abandonó por Covid y el papel de Har Van Hook en la montaña fue flojísimo. Tan solo una fuga en la etapa 17 y se quedó de los primeros. Y el tercer pro team es el Israel Premier Tech, con un Derek G que si bien es cierto no se lo ha visto mucho en pantalla, salvo en la etapa de Grava, ha completado su primer tour. Su primera grande como líder para la general de un equipo, aunque inicialmente no fuese el plan, dentro del top 10, noveno. Bastante bien por su parte, al igual que Pascal Ackermann en sus sprints, sumo 3 podios y varios top 10 más. Para mí han sido el cuarto mejor sprinter de tour, por delante de Delia, Gronefegen o Cavendish, y eso que lo que llevamos de temporada no prometía mucho. Del resto del equipo podemos destacar la conexión entre Jack Stewart y el propio Ackermann en las llegadas, el buen papel de Fuxland en montaña siendo el último de G siempre, teniendo en cuenta su rendimiento estos últimos años, y un par de escapadas de Chris Disneylands, Hulé y Williams. Ninguno de los tres estuvo a su mejor nivel, eso sí. Y la última escuadra en esta categoría es el Movistar, que no habrá conseguido una victoria de etapa pero ha realizado un cambio de actitud muy positivo. Adiós a apostar todo por el top 10 de Enric Mas e intentar pelear todas las etapas posibles. Desapareciendo rápidamente en la general, el Mallorquin se reinventó la última semana y cuajó para las actuaciones de mucho nivel. Tercero y quinto y una versión que me encantaría ver repetida el próximo año. Ollar Lazcano ha sido uno de los más combativos de Tour, y aunque también se le escapase la victoria, ha mostrado unas piernas muy fuertes en todos los terrenos. Cuatro top 10 ha sumado el campeón de España Alex Aramburu, que se quedó muy cerquita en la novena etapa. Xavi Romo también lo hizo genial ese día y en un par de etapas de montaña, aunque se le hiciese un poco largo el Tour. Y Mulberger y Oliveira cumplieron, a diferencia de Formolo, con el portugués sexto en la segunda etapa. También gran actuación de Fernando Gaviria en los sprints, acumulando puntos y logrando dos podios surfeando los últimos kilómetros en solitario. Entre los notables tenemos únicamente a dos equipos, Bisma Elisabijk y Alpecín. El primero se presentaba al Tour con tres bajas, incluyendo la tan clave de Seth Kuss, y realizó un papel muy digno dadas las circunstancias. Jugaron a ganar, metiendo corredores de élite en las fugas, pero Jonas Vingegor llegaba como llegaba y no pudo derrotar a un pletórico Pogacar. 3-2 del esloveno, pero el danés mostró mucha garra y suma otro muy merecido podio en una grande. El líder del Bisma tuvo a su lado a un muy sólido Mateo Jorgensen, octavo en la general, que mostró un gran fondo, y al igual que el año pasado en el Puy du Dome, se quedó con la mía en los labios en Isola 2000. Entre los gregarios, Wilco Kelderman lo hizo bastante bien en las etapas de alta montaña. Benut, Laporte y en menor medida Trachnik cumplieron con su papel, y Bart Lehmann, que fue incluido días antes del inicio, cuajó un genial debut en una grande. Y finalizamos con Wood Van Aert, que llegaba corto de forma y si bien en la montaña no fue de gran ayuda, estuvo muy bien en los sprints con triple podio. Y por parte del Alpecín tenemos tres victorias de etapa de Jasper Philipsen, una menos que en 2023, y sin almayote de la regularidad. La primera semana no sonrió a este equipo, con la que halló su sprinter en la primera llegada masiva, dos segundos puestos, y siendo justamente relegado en la sexta etapa. Pero, tras el primer día de descanso, por fin engrasó su maquinaria el tren de velocidad del Alpecín, con Vermeers, Robert Geiss, Loganz, séptimo en la junta etapa, y Mathieu Van Der Poel como increíble último lanzador de un Jasper Philipsen que azó a los brazos de manera incontestable hasta tres ocasiones. Y eso a pesar del fuera de control de Soren Krah Andersen y John Henry Caert en la decimosegunda etapa. En este tour, vimos de nuevo a Sylvan Dillier pegarse quilometradas en cabeza del pelotón, y a un Van Der Poel que no brilló a título individual. Un par de escapadas iría top 15, pero justo en la etapa en la que podía brillar, la 18, no se metió en una fuga de 36. Entramos a los sobresalientes con una escuadra que se lo merece y mucho, Total Energies. Los franceses venían con un ocho bastante flojo y con un Steph Kras milagrosamente recuperado tras las serias lesiones que acarreó en la Itzulia, pues el belga ha finalizado decimosexto en la general gracias a un par de escapadas, aunque sufrió los dos últimos días. El equipo llevaba desde 2017 sin levantar los brazos en la Gran Buclé, pero Anthony Tourgy fue capaz de romper la racha en la épica etapa de Gravel, y finalizó quinto en la regularidad además. También hemos de sumar el increíble segundo puesto de Matteo Bercher el día de Campenaerts, un par de atracciones muy sólidas de otro debutante como Jordan Chégaard, y hemos de agradecer a este equipo que fuera casi el único en dar algo de vidilla a las etapas más aburridas con Grelier, Gassignard o el propio Bercher. Finalizamos con Sandy du Jardin, que disputó casi todo el Tour con una fractura de muñeca y los unos resultados a título personal de Bucado a pesar de intentarlo. Otro equipo muy ofensivo ha sido el IF Education Inc. Post, con una grandísima actuación de Richard Carapaz. Portando un maillot amarillo un día y lo viéndose de la general, el ecuatoriano ha realizado una segunda mitad de Tour espectacular, estando presente en casi todas las fugas los días de montaña, arrebatando un maillot de montaña a Pogacar y el premio al más combativo a Abrahamson, además de imponerse en la decimoséptima etapa. Ben Healy ha sido otro del IEF con un gran papel, aunque sus fugas no triunfasen y se le vio bastante gaseado en las últimas etapas, pero nunca paró de intentarlo. Rui Costa, Sean Quinn y Nelson Paules también dieron presencia en varias fugas, con el último lejos del nivel de los últimos años, pero ayudando a Carapaz en todo lo posible. En los sprints, Marijn van den Berg logró su mejor resultado, quinto, en la llegada que mejor le venía, la de la octava etapa, con Visegger ayudándole en los últimos kilómetros. Y finalizamos con Betiol, que casi ni se le vio llevándolo por agotamiento. Entramos en el podio con el sudacuque step de un renco de Benepoel que se ha reivindicado realizando un grandísimo Tour de Francia. Muy sólido todos los días, sin hundirse en momento alguno, dando espectáculo en la grava, logrando una gran victoria en la primera crono y finalizando en el podio final, tercero y mejor joven. Muy sólido el belga después de la pasada vuelta a España. También maravilloso ha sido el tour de su gran escudero, Mikel Landa, que se ha reivindicado haciendo su mejor papel en años. Super sólido en montaña, grava y la última crono. Del resto del bloque de montaña, Jan Hirsch llegó bien lejos apoyando a Renko en unas cuantas ocasiones. Van Wilder también cumplió, aunque para mí algún día quedaba fuera más pronto de lo esperado, Iber Baeke tuvo que abandonar en la décima cola etapa. Y del contingente de Jano no tengo mucho que destacar, salvo la buena actuación de Jan y Moscon en la grava. Muy buen tour del Quick-Step como bloque. No se han visto penalizados en absoluto por no traer a Mellier. Otro equipo belga que merece su presaliente es el Inter-Marchais-Wonty. Vaya pedazo de actuación de Winning-Germain en los sprints. El Eritreo se lleva tres victorias de etapa en su debut en el Tour, dos segundos puestos y el mayor de la regularidad que portó desde la quinta etapa y nadie pudo quitárselo, defendiéndolo ante Philipsen en los sprints intermedios tras caerse en el último kilómetro de la etapa 16. Gran nivel también el de los lanzadores, Laurence Rex, Hugo Pasch y Mike Tennyson, ganadores del premio al mejor regario de la segunda semana. Han conformado un tren muy sólido a pesar de que que partía, como igual de Girmay, Gerfenzeisen se viese relegado a un segundo plano. Lógica decisión. Para ver a Luis Menjis tenemos que bajar hasta el 19º puesto en la general, presente en varias fugas pero muy pero que muy lejos. Mientras que Zimmerman y Gusens curraron en el llano y no tuvieron mucho brillo personal. El Haile del alemán puso ataque a Pogacar en la 17ª etapa. Y finalizamos nuestro repaso con el mejor equipo de Tour de Francia, el UA Team Emirates del ganador, Tadej Pogacar. Pocas exhibiciones tan dominantes hemos visto en los últimos años. Con 6 etapas, dos veces segundo, segundo en la montaña, casi toda la carrera con el marido amarillo, sacando 6 minutos a Vingegor y el tercer Tour para el esloveno. Joao Almeida y Adam Yates, cuarto y sexto respectivamente en la general, han realizado también grandes actuaciones, con el portugués amoldándose casi a la perfección a su papel de grado de lujo de Pogacar y se lleva un buen puesto de honor junto al británico. El que no brilló en este sentido fue Juan Ayuso, candidato al top 5 pero que tuvo que abandonar por Covid. Otra de las grandes actuaciones fue la de un Nils Pollitt más escalador que nunca, dejando el pelotón en unos 25 ciclistas en un par de ocasiones. Mientras que Tim Belens no estuvo tan fuerte, ha quejado quizás de Covid, y solo Iris y Bakov cumplieron los roles que tenían establecidos. ¿A por el cuarto en 2025? Y aquí termina el análisis de los 22 equipos de Saturn en Francia 2024. Otra gran edición que nos deja con muchas ganas de que llegue ya julio del año que viene. Recordad que los dos próximos vídeos que suba serán seguramente las dos guías del mercado ciclista de los equipos World Tour y los Pro Teams. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, comenta y descripción, se agradecen. ¡Nos vemos en la próxima!